El rey Juan Carlos I ha llegado esta mañana, hacia las 11 y 30 de la mañana, al Real Club Náutico de San Xenxo para embarcar en el Bribón y entrenar junto a su equipo de cara a las regatas que se celebrarán el sábado y el domingo. El exmonarca ha salido a las 11 y 15 de la mañana de la casa de su amigo Pedro Campos y se ha dirigido directamente al espigón. Como ocurrió en su llegada este miércoles a España, no ha intervenido con los medios. La ventanilla del Volvo que lo traía de copiloto iba subida. Su único gesto ha sido un breve saludo con la mano. Después de llegar a la zona de embarque en la que, desde ayer, le espera su barco de competición, fue acompañado por amigos y miembros del club hasta su embarcación. Animado, estrechando manos y con una sonrisa, el emérito, de 85 años, siempre acompañado de su bastón, bajó una escalera de piedra y embarcó. Debido a sus problemas de rodilla, se vio obligado a esperar alrededor de 5 minutos sentado en el asiento de copiloto del coche en el que viajaba, lo suficiente para que todo estuviese preparado y exponerse lo mínimo a las cámaras. Minutos después, el resto de la tripulación subió a bordo, hizo las velas y el birbón puso rumbo a la ría de Pontevedra hasta desaparecer tras la punta de Cabicastro. Se prevé que entrenen durante, al menos, un par de horas. Estos calentamientos en los que participa el emérito son la antesala de las pruebas que desarrollarán este sábado y domingo en San Senso, para las que también se cuenta con la asistencia de Juan Carlos I. El exmonarca aterrizó el miércoles en Vigo. Esta es su segunda visita a España desde que abandonara el país en 2020 y estableciese su residencia en Abu Dhabi acosado por los escándalos fiscales. A pesar de que en mayo de 2022 fue recibido con honores por los lugareños y el alcalde, Telmo Martín, este año el emérito ha decidido mantener un perfil bajo y escabullirse de los medios todo lo posible, en parte por las molestias que causa a Zarzuela su presencia en España. La agenda del rey Juan Carlos aún sigue siendo un misterio. Ayer llegó hacia las 3 de la tarde a la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de San Senso, un edificio bunkerizado y resguardado por varios miembros del personal de seguridad privada que impidieron a la prensa adentrarse en la calle en la que se encuentra el domicilio. Desde entonces, la única vez que el rey se ha dejado ver ha sido esta misma mañana, y solo con la excusa de los entrenamientos de la regata.